Y pues bueno gente, las personas que aún no se han descargado el Free Fire, las personas que son nuevas en el canal, espero que se descarguen el Free Fire mediante esta página, ya que pues por aquí es un método rápido y seguro gente, además de eso gente, además de eso, esta página sube las actualizaciones de Free Fire muy rápido, así que pues estén pendientes con esta página, porque por esta página también hay información referente a juegos nuevos de Android chicos, se las recomiendo mucho y espero que se pasen por esta página. Así que pues eso es todo gente, espero que se pasen, la dejaré en la descripción del video para que se pasen y chequen esta página porque es una información muy importante referente a Free Fire y referente a juegos nuevos, así que empecemos con el video. Y hola que onda chicos y chicas de esta hermosa comunidad de Free Fire, como si como entra el día y espero que se encuentren muy bien porque yo soy excelente o por el hecho de que hoy chicos estamos de vuelta con un video muy especial gente, de verdad que este video si que es especial, porque es especial este video gente, como pudieron ver en el título del video y como pudieron ver en la miniatura, vamos a hablar el día de hoy del jugador más arrogante y el jugador más estúpido de Free Fire, de verdad que cuando vi esto gente me dio cáncer, me dio un ataque cardíaco, o sea me dio de todo cuando vi este video gente, porque me parece algo insólito de que en este juego exista gente con ese pensamiento y exista gente con esa actitud tan arrogante de este bro. Así que pues vamos, les voy a mostrar un video y les explicaré más adelante después de que pase el video por qué este jugador es tan arrogante, o sea solamente el video habla por si solo, así que pues voy a decir un par de cositas y espero de que este jugador, espero de que esta persona esté viendo este video, así que vamos a darle play. Y pues bueno gente, aquí podemos afirmar de que hay una persona que tiene retrasos, mentales, mentales, serios gente, aquí podemos afirmar de que hay una persona que no tiene vida social, aquí podemos afirmar de que hay una persona que tiene problemas de inferioridad, aquí podemos apreciar de que hay una persona que no tiene vida social, yo creo que los únicos amigos que tiene esta persona son su celular, sus audífonos y su cargador, no creo que tenga más amigos gente, o sea esta persona por qué es así, por qué existen personas así en este juego, aquí podemos ver de que este video es de una chica gente, es de una chica que lo publicó en la página, del grupo de Free Fire de México, si no estoy mal, y pues este video se hizo viral, ya tiene como 500 me gustas en ese grupo, bueno no tan viral que digamos, pero si muchas personas lo vieron, y pues voy a dar mi opinión personal de lo que pienso de esta persona, a ver gente, esta persona podemos identificar de que es una persona muy arrogante, de que es un chaval que no tiene, no tiene criterios para jugar con alguien que sea entre comillas inferior a él, por qué digo entre comillas, porque podemos afirmar de que esta persona desprecia a los jugadores que tienen menor puntaje que él, por qué, por qué, por qué, o sea, por qué, yo me hago la pregunta por qué, ah, ya tengo la respuesta, por qué no le gusta jugar con personas que tienen menos puntaje que él, por qué si juega con esas personas pierde, pierde, y por qué pierde, por qué es un puto manco, por qué es un puto noob, por qué le da miedo jugar con personas entre comillas inferior a él, este es el típico heroico que llega a este rango, simplemente campeando y jugando con personas que juegan más que él, y ganando puntos a costa de estas otras personas, y además de eso, esta es la típica persona que por comprar una ropa virtual, que porque le roba dinero de las tarjetas de crédito de sus padres, se cree una chimba, o sea, se cree inferior a otras personas porque viste de esta manera virtualmente, hay que conocerlo en persona, hay que conocerlo en persona, a ver si en persona también se viste así, hay que conocerlo, gente, no entiendo, no entiendo por qué existen personas con este, o sea, con estas actitudes tan básicas, tan mediocres, tan ignorantes, tan estúpidas, como ustedes le quieran llamar gente, por qué, a ver, quiero saber sus opiniones personales, quiero que me den en la caja de comentarios qué opinan sobre este jugador, si este jugador está actuando de la manera correcta, yo la primera vez que vi este video me causó mucho, mucho, o sea, me causó mucha rabia y me causó mucho coraje ver que existe una persona que indiscrimina a otras personas simplemente por el hecho de tener menos puntos, simplemente por el hecho de no tener ropas de diamante, o sea, yo, 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 personalmente, yo, Mr. Steven, sí, yo, personalmente, si esta persona se logra contactar conmigo, si este tal Alejandro Cobo comenta, yo, personalmente, me encargo de buscar una sala personalizada, porque, pues, tengo el contacto para tener acceso a esas salas, muy, muy pronto, gente, muy pronto, eso es un tema que vamos a ver en otro video, pero, pues, apenas logre tener el acceso a las salas personalizadas, le digo a esta persona que me saque a sus tres mejores jugadores que yo, yo solo, personalmente, me los cargo a todos, yo, yo, y no con ropa de diamantes, no, con ropa de oro, gente, con ropa de oro, así sencillo, así como me ven en todos los videos, les gano, les gano, y le apuesto que sí, le apuesto a mi canal de que me los cargo a todos, a todos me los cargo, gente, si esta persona, podemos ver que en este video, se nota por encima de que es muy engredida, eso es claro, eso está muy claro, pero, pues, podemos ver de que esta persona se cree muy pro, se cree, se cree muy pro, porque se cree, o sea, considera de que es el mejor jugador de Free Fire, bueno, y si esta persona lo es, si esta persona es el mejor jugador de Free Fire, ayer, ¿por qué le da miedo jugar con personas inferiores, entre comillas, que él? ¿por qué? ¿por qué le da miedo? o sea, esto es lo que yo me pregunto, gente, si este jugador es muy pro, no le debería importar de jugar con personas noobs, no, porque, pues, ¿para qué? yo, ¿para qué necesito otro jugador que sea bueno? ¿para qué? ¿para qué? si yo voy a matar a todos, no necesito más ayuda, no necesito más ayuda, hay que, o sea, yo acepto de que hay jugadores de que cagan las partidas, pero, gente, podemos ver que esto es una chica que juega unas partidas normales, podemos ver de que es una chica de que está en heroico, porque llegar a heroico no es nada fácil, y podemos ver de que esto es una chica normal, y esta persona la indiscriminó simplemente por tener menos puntos que él, y también creo que porque no tiene la ropa de diamantes que ellos tienen. Gente, este jugador, este jugador por sus poros no bota sudor, no, no bota sudor, gente, este jugador por sus poros bota temor, bota temor, y por sus venas no corre sangre, gente, por sus venas corre miedo, miedo, porque mantiene con miedo de jugar en clasificatoria, le apuesto que esta persona no es capaz de jugar solo versus squad, no, porque los jugadores que deben de jugar con esta persona deben de tener ropa de diamantes, deben de ser buenos jugadores, entre comillas, porque considero que esta gente no juega para nada bien, si tienen tanto miedo de jugar con personas inferiores a ellos, es porque se cagan del miedo, gente. Bueno, este video lo quise hacer, gente, porque pues me gusta mucho, me gusta mucho criticar, o sea, me gusta mucho hablar sobre este tipo de situaciones, de verdad que me quería desahogar un poco, me quería desahogar de esta persona, porque cuando la primera vez que vi este video lo que hice fue meterme mierda en los oídos, pero pues con este video que estoy haciendo ya, estoy votando toda esta mierda que ingerí por mis oídos y por mis ojos, porque lo que vi, en ese video lo que pueden ver es mierda, gente, mierda, mierda, mierda de lo que votan esta gente, de lo que hablan esta gente, porque yo considero que en las partidas lo único que hablan es mierda. Así que pues espero de que les haya gustado este video, gente, no olviden reventarlo de me gustas, espero de que comenten opiniones al respecto, me gustaría de que pues también la persona, la persona que hizo este video, esta chica, también me comente el video, a ver si hay algún tipo de contacto con la persona que jugaron, a ver si podemos hacer una partida personalizada, y como lo estoy diciendo yo, gente, yo personalmente me encargaría de cargames a todos tres, y con ropa de oro, gente, sin ropa de diamantes, así sencillo me los como a todos, gente, porque yo apuesto de que esta persona simplemente por el hecho de hablar así, simplemente por ese motivo juega mal, simplemente por ese motivo juega mal, y simplemente por ese motivo es un mal jugador, gente. Así que pues eso es todo, gente, no olviden reventarlo de me gustas, bye bye, los creo a todos, y muchas gracias por todo el apoyo.